Este año esperan que los resultados de la cosecha cafetalera que arrancó en el mes de octubre supere el ciclo 2020-2021 que finalizó el 30 de septiembre con una producción exportable de 3.5 millones de quintales y generó 470.5 millones de dólares, dijo José Ángel Buitrago, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. Esta producción se debe a la buena lluvia, manejo de los productores, ha ayudado a que haya una mayor productividad. También ha influido en esto las variedades que han incluido en las plantaciones, son variedades nuevas que tienen más resistencia a algunas enfermedades y además mayor productividad. Esto ha generado que la cosecha haya subido. La reducción en Brasil sea todavía un poquito más de la que actualmente se diagnostica y que podría llevarle alrededor de dos hasta tres años la recuperación de las plantaciones dañadas. Entonces eso favorece sustantivamente el precio internacional del café, sobre todo para países como los nuestros, que vivimos una buena parte, el café es uno de los principales productos de exportación. Mira, usualmente anda alrededor de unos 350.000 trabajadores aproximados, puede ser más, puede ser menos. Es una cantidad que varía mucho dependiendo de la afluencia de cortadores de café. Ahora pues yo entiendo que mucha gente ha estado migrando, pero sí tenemos una ligera preocupación porque esto podría, si fueran cortadores, podría afectar la cosecha que estamos comenzando. Buitrago manifestó que trabajan con la promoción de las medidas de protección contra el COVID con los cortadores de dicho rubro. Porque llega mucha gente de las zonas rurales y muchos no usan mascarillas, no se lavan las manos. Estamos llevando a cabo un programa de comunicación a través de las radios, de las televisiones locales de las zonas rurales y además panfletos y pancartas y en las charlas que se le dan a los trabajadores cuando llegan a la finca, se les da una charla de qué es lo que deben de hacer para evitar el contagio. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos y Europa, con un 85% seguido de otras naciones. Noticias 12, Darlen Tellez.